Tiempo de adagio en Showmatch. La mole moly debía salir al ring de baile e inconscientemente muchos deseaban que hiciera el ridículo como anteriores pesos pesados del certamen. Tiempo de adagio en Showmatch 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 Habíamos quedado en eso, así que si yo no opino de vos, vos no opines de mí. Pero me preguntó, no estoy opinando de vos y además ni te saludo yo a vos. No tiene nada que hablar de mí y menos decir si me saluda o no le saluda, que a nadie le importa. Y menos a mí me importa si me saluda o no. Pero a mí no existe. Lo único que falta. Yo no te estoy criticando a vos, estoy diciendo lo que opino yo. Marcelo me acaba de habilitar. Vos ya dijiste lo que opinaste. Pero Marcelo me acaba de habilitar. No le pregunté qué pasaba. ¿Qué tiene que ver? Bueno, Marcelo, después te lo cuento en el camarín. Perdón, perdón, voy a hablar. No, no me voy a callar. No, porque nadie me hace callar. No me haces callar vos, Marcelo, que sos el dueño del programa. Es una isla cada pareja. Yo no puedo comparar. Cuando habla otro jurado, yo no opino. Y me parece que es interesante que nos respetemos nosotros. Porque si yo, yo voy a decir lo que me parece, lo que opina el otro. Y estamos hasta el día de juicio final. Y me parece que los participantes tienen que tener la opinión de cada uno para saber qué es lo que tienen que corregir. Te está retando, Marcelo. No me hagas más preguntas, viste, que te dice que te calles. Ay, ay, ay. No hablaba de ella. Marcelo me hizo una pregunta y le contesté. Ya pasamos siempre por esas inseguridades que tienen algunos de los jurados que no pueden dejar de ser referenciales a mí, que sigo siendo una libre pensadora. Tienes razón. Ella es una libre. Y vive de eso. Viste que llenas una solicitud. Ocupación libre pensadora. Perdón, Graciela, no quise decir esto. Perdón, Marcelo, perdóname, Yudica. No, no, perdón. ¿Me perdonan, chicos? Perdóname, ¿estás maquillada los ojos? ¿Te podés sacar los lentes o no? No estoy maquillada, pero me saco los lentes. No, no, no. No, no tengo ningún problema. Bueno. Hay que salir así. Mira lo que es la imagen de Carmen. Eso es horrible. Bueno, perdóname. Quiero hacerte una pregunta. Nada, no tengo nada. Quiero hacerte una pregunta. Muy ojerosa, muy ojerosa. No, 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 no.